¡Sale tu pared! Dicen que soy un perdido, que no valgo casi nada Y que vivo abandonado, porque bebo y me emborracho Nadie sabe por qué bebo, y de lo que estoy sufriendo Que las penas que yo siento, me destrozan el corazón Voy a dejar esas tierras, que me han tratado tan mal Olvidar a una gerencia, que yo no puedo olvidar Si me voy es porque soy libre, y no tengo quien me mande Y si gasto mi dinero, a nadie le importa nada Nadie sabe por qué bebo, y de lo que estoy sufriendo Que las penas que yo siento, por un ingrato querer Voy a dejar esas tierras, que me han tratado tan mal Olvidar a una gerencia, que yo no puedo olvidar